Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies Hoy 23 a 1, el paleontólogo está que lo parte Sí, la verdad es que es mi récord en lo que es el modo... Pues nada, lo que viene siendo duelo por equipos, ¿vale? Aquí por lo pronto vamos a ir empezando, el gameplay está enterito, ¿vale? No he cortado nada y... Uy, cómo vamos empezando, uy, uy Qué poco me va gustando, cómo vamos empezando Me están metiendo mucha caña, me están metiendo mucha caña Pero bueno, ahí vemos a él, primero que derroto Un cactus ahí de lo que viene siendo aquí, disparo lejano Y lo dicho, esta clase me encanta, ¿vale? Es como si fuera una buena función entre francotirador y nada Lo que viene siendo un científico Y encima aprendemos fuego los rivales Encima, mejor que mejor Aquí ven ya el error que me va a costar la vida Por lo pronto, uy, 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 uy Uy, 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 casi, casi la casco Pero nada, al final me acabo escapando Me acaban disparando de helado No sé quién y no sé cómo Atención, asistencia Digo, curaciones por aquí, curaciones por allá Yo digo, uy, me haría falta ahora que me recuperasen Y también... Nada, tirar la fuente de curación Pero, pero, pero... Este enemigo se acaba dando cuenta Pero menos mal Al final, venganza de ultratumba Me acaba, nada, el tío me acababa buscando Con un 2% que le quedaba de vida Y bueno, al final lo acabo consiguiendo De ahora en adelante, ya saben Vamos a ver, pues nada Una racha bastante, bastante larga Vamos a ir buscando a las dichosas plantitas ¿Para qué? Pues para hacerme, pues más... Mientras más puntitos mejor Por lo pronto, uh, aquí estaba El que antes me ha matado Nada, recargo el arma Destructor este, vale, ontólogo Cuidado gente, gente ¿Qué pasa? Vale, la gente va bien por ahora Le metemos fuego a ese girasol Y... y... una asistencia Bueno, una asistencia Argo es algo, ¿no? Sí, algo es algo Cogemos, tiramos la fuente de curación Ahí para los compañeros que vengan El que no lo ha visto Pues nada, ha sido porque no ha querido Y nada, como estamos por aquí Ey, 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 ey Sí, han visto en eso Dronajo destruido ahí Con un arma bastante, bastante mala Atención a la izquierda Que hay enemigos Atención a este Que no se sabe esconder muy bien Vale, pero muy bien No es la palabra Nada, ¿qué te creías? Que me ibas a encontrar Menos mal que me lo he cargado Unos segundillos antes Atención, planta carnívora Le he hecho por ahí Las bombas lapas Chester Y... he tenido suerte No, no venía a por mí Ni nada por el estilo Por lo pronto, me curo 100 de salud En nada, en muy pocos segundos Me parece estar escuchando todo el rato Cómo se mueven las plantitas Digo, ey, ey, campeón Ven para acá Ven para acá Compañero ahí Que también se está recuperando Compañero científico Que también busca eso Recuperarse Yo busco Ah, esto es lo que busco yo Atacar a las plantas de helado Atacar las plantas de helado Ni nada Miren, le meto mano A dos a la vez A dos a la vez Yo digo, ¿este se muere o no? Uf, menos mal Racha de tres Y este, ¿cómo no se ha muerto? Está ayudando a su compañero Compañero Que tú también vas a resultar herido Nada Racha de cuatro No muy rápida Pero bueno Comparación con antes Comparación con antes Sí, más o menos rápida Me han vuelto a herir Ya hace bastante Me recupero también Bastante, bastante rápido Compañero ahí Que va buscando seguramente Fuente de curación Así que nada Que tenga suerte Las bombas lapas Que parece que nadie me las pisa ¿Me pisarán hoy las bombas estas lapas? ¿O no me las pisarán? La verdad es que si no lo hacen Me lleva un fastidio que no veas Enemigo Enemigo anteriormente Visto que No veas la que se ha llevado En unos segundillos Le he metido fuego Pero bien metido Vaya asistencia al final Atención a este kill Y acabamos dando Un impacto de lejos De hierar con el fuego Y otro impacto A lo lejos También lo acaba de rematar Estupendo 23 a 11 Y yo me voy a hacer Casi toda la partida ¿Vale? Casi, casi toda la partida Me la voy a llevar yo Estoy viendo a lo lejos Que las plantas Están respawneando Por otro punto Ahí vemos a un girasol Y al pesado de antes Que no aprende Pues nada Racha de 6 Estamos dándole al enemigo De antes Ufff Acaba muriendo Por lo que es El fuego Que le ha pillado Por el arma Atención a este Que tampoco sabe Esconderse Demasiado bien Y eso de no saber esconderse Aquí lleva a esto ¿Vale? A una racha de 8 Este es el que me había batido Primeramente Así que nada Ya se le ha acabado El chollón Que se acaben los chollos Que aquí a la gente Le encantan los chollos Y vamos bien Vamos de maravilla Oigan Por lo pronto Vamos haciendo una racha Bastante larguilla Este ¿Por qué ha tirado eso ahí? ¿Por qué ha hecho eso? Venga hombre Vamos allá A lanzar vallas a otro lado Racha de 9 Y que siga Otro igual Con el dichoso Dronajo Que le encantaba a esta gente Estar todo el rato Con los controles Estar dirigidos Racha de 10 Atención aquí Porque se masca la tragedia Uff Menos mal Racha de 11 Y ese tío No me había pisado La bomba lagpa Por poco No lo había contado Por poco Atención Allí a lo lejos Disparos que Al final se acaban cargando Al enemigo de antes Racha de 12 Atención a estos 3 ¿Vale? Atención a estos 3 Les estoy metiendo fuego A todo el mundo Fuego Pero vamos Para todo el mundo 1 2 Y 3 Toma ¿Todos para quién? Pues todos Pues para mí Compañero Compañero No lo vemos Cuidado con el lanzaguisante Es infinito Que te está metiendo caña Chiquillo Venga Al final acaba muriendo Racha de 16 No ve a los 3 de antes Eh Muy seguiditos Y salvando a unos pocos De compañeros Con lo cual Para mí eso significa Más dinerito Atención a este Angelito mío Le tiro la bomba Lapa por ahí La pisará No la pisará No le he dado tiempo A pisarla Pero aún así Ha explotado Racha de 17 Gracias por unirte Atención a este Que lo llevo por la calle De la amargura Digo que no Que no campeón Que yo no voy a estar quieto Venga Aquí está otro Que también lo llevamos Por la calle De la amargura Racha de 19 Doble Digamos rápida Para lo que viene siendo Este juego Revivimos al compañero Me he hecho la fuente De curación Ahí la tenéis Que es gratis Me recupero Nada enseguida Sigo viendo que por ahí Hay caña Están metiéndose caña Vale Compañero que Ha sobrevivido Por muy poco Pero bueno De esto Va quedando poco Le quito A este generalísimo Le quito Vamos Literalmente De delante Al enemigo Y así Me lo llevo yo Pues que Pues porque lo quiero yo Digo Yo lo voy a aprovechar mejor Aquí está el lanzaballas El lanzaballas Que vaya vaya Que no aprende A este angelito Nos lo quitamos también De en medio Racha de 21 Atención a estos Me da tiempo Prenderle fuego a uno Pero no matarlo Ha sido asistencia No veas AFK Ahí detectado Y al final Nada Victoria Y bonificación Por lo que es la victoria Vale Estupendo Miren como hemos ganado Casi del doble Vale Casi del doble Y yo he hecho Vamos También Una gran parte Del marcador Me parece a mi Pero una gran parte Vale Nada Me llevo Tres alardes Con lo cual Estupendo Y me llevo Más dinero Que nadie Vale Pero lo que viene siendo El doble Y un poco más Así que nada Ahí lo tenemos 23 Enemigos derrotados Y al final Tasa derrotados KO 23 Jugadores derrotados 23 Veces KO Una La racha más alta Ha sido la de 21 Y he hecho 6 asistencias Revivido A un compañero Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias